El nuevo álbum de Karol G alcanzó el número uno en top álbum debut de Spotify. La colombiana posteó en sus redes sociales la alegría y la satisfacción que sentía con el logro obtenido. Continuando con las informaciones, la esposa de Marcos Yarroide es diagnosticada con COVID-19. El cantante de música cristiana informó a través de sus redes sociales que su esposa Laura Cárdenas está afectada de COVID-19, pero que se encuentra estable y en proceso de recuperación. En otro tenor, una presentadora de noticias que se encontraba dando el reporte diario fue atacada por una mujer que interrumpió en el foro de televisión completamente desnuda. El hecho ocurrió en Rumania y miren ustedes. Por otro lado, la artista Nati Natacha mostró a través de sus redes sociales el rostro de su futuro bebé, fruto de su relación con el empresario artístico Rafi Pina, develando así que esta Semana Santa todos sus fanáticos sabrán con qué color les tocará decorar y de esta manera conocer el sexo del bebé. ¡Suscríbete!